¿Ya? ¿Ese es tuve en el confinamiento? ¿Los dos meses practicando? ¿De la lucha? ¿Sí? ¿No sé cuántas horas? ¿La lucha? ¿La lucha no lo sabe? Pero con lo que me encanta a mí ver este piano, que he tenido tan amiguitos con esto, ¿eh? Para que esté en la lucha, 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 en la lucha... Esa es la super pareja que somos, en el callo. ¡Ah, eso no está bien! ¡No, no, está bien! ¡Ah, bueno! ¡Perdón! Espera, espera, espera! ¡Venga, que no se diga, que no se diga! ¡Esto es fácil, ¿no? ¡Le vamos entrenando todo el fin de semana! ¡Todo el fin de semana! ¡Muy bien! ¡Para esto! ¡¿Todo el fin de semana que estáis? ¡Ya! ¡Nos vemos más abajo que estáis! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡No, está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!